Y ahora presentamos su programa No Más Un Camino Hay Presentando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de la música de nuestro hermano Mariano Pérez Cantos inspirados por Dios llevando el mensaje de salvación Y ahora en nuestra programación escuchamos a nuestra hermana Amalia Pérez y Marisela Pérez Buenas tardes, Dios los bendiga en esta tarde Nos da mucho gusto saludarles y compartir una vez más este programa No Más Un Camino Hay Trayendo un mensaje de Jesús por medio del canto Buenas tardes hermanos, con ustedes la hermana Amalia Pérez Dice así la palabra del Señor en Primera de Juan 4.12 Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Así es Hoy queremos compartir un mensaje de amor y amistad Para empezar el mensaje de hoy Vamos a escuchar un canto que mi papá le escribió a un gran amigo Lo escribió para el hermano Daniel Veloz El hermano, el mismo día que recibió la noticia Ese mismo día compuso ese canto Vamos a escuchar este canto, Recuerdo Inolvidable Gratos recuerdos que he dado De un hermano muy valiente Para predicar a Cristo y animar a mucha gente Daniel Veloz se llamaba Daniel Veloz se llamaba De todos muy conocidos Dentro del pueblo cristiano Daniel era muy querido Yo lo apreciaba bastante Yo lo apreciaba bastante Lo quise como un hermano Porque siempre demostró Daniel ser un buen cristiano Rato recuerdos dejó Que no vamos a olvidar Siempre le recordaremos Al escucharlo cantar Hay que vencer la tristeza Hay que vencer el dolor Al fin que Daniel no ha muerto Él está con mi señor Daniel se fue de este mundo Daniel se fue de este mundo De este mundo validoso Ahora se encuentra en el cielo Donde solo hay pastigoso Juan y Daniel siempre andaban Por donde quiera cantando En la obra del señor Siempre andaban trabajando Juan y Daniel conocidos Por todos como el cubano Por todos como el cubano Pero Daniel ya se fue No lo veremos cantar Daniel se encuentra en el cielo Dándole gracias a Dios Diciendo que estoy presente Ya cumplí con mi misión Qué bonito Tener una amistad Especialmente cuando es en Cristo Trabajando juntos Sabe que yo estaba leyendo Un sermón sobre la amistad Y en el artículo decía Cómo Dios tenía un propósito En la amistad ¿Por qué? Porque Él une las almas De las personas Que serán amigos fieles Por toda la vida Y así fue con Daniel ¿Verdad? Y Dios provee amigos Que están contigo En tiempos buenos Y en los tiempos malos Y te protegen Te animan Están orando por ti Y te ayudan Yo creo que el propósito De la amistad Del hermano Daniel y papi Fue ser compañeros de música Y pudieron Ajá Y pudieron ministrar juntos Por muchos lugares Predicando el evangelio Por medio de los cantos Y cuando Dios está Entre una amistad Sincera Se le pasa a los hijos Amén ¿Verdad? Como en esta semana ¿Qué pasó? Estuvimos acompañando A la familia Pessina En un tiempo muy difícil Para ellos ¿Verdad? Y por la amistad Que hubo entre el hermano Pessina Y papi Sí Pues hoy los hijos Podemos seguir disfrutando Una amistad muy bonita Entre nuestras familias ¿Verdad? Y nos vemos como familia También Y podría seguir mencionando Muchas amistades Que papi sembró Y hoy podemos apreciar Pero como usted dice ¿Verdad? No quiero mencionar nombres Para no Que no se me sienta Amigos y mis hermanos Pero ellos saben ¿Verdad que sí? Amén Y pero lo que sí queremos Mencionar Es que el mejor De los amigos Es Cristo Jesús De todos los amigos Es Jesús Escucha este canto Ahora sí tengo un amigo Ahora sí tengo un amigo Un amigo de verdad El Jesús Él me brindó su amistad Él me brindó su amistad Me libró del enemigo Del pecado y del error Por eso alabó su nombre De Jesús mi salvador Cuando yo andaba en el mundo Cuando yo andaba en el mundo Tuve amigos de a montón Pero yo junto con ellos Andaba en la perdición Pero qué feliz momento Pero qué feliz momento Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy brilloso Sirviéndole a mi Señor Cuando yo andaba en el mundo Tuve amigos de a montón Tuve amigos de a montón Pero yo junto con ellos Y yo andaba en la perdición Pero qué feliz momento Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy brilloso Ir diéndole a mi Señor Espero que se estén gozando Todos mis hermanos en general Pero quiero mandarle un saludo Al hermano Leonardo Gutiérrez Que es el papá de mi pastor ahorita Y espero que todos estén gozando En general Dios les bendiga Y yendo al canto ¿Cómo puedes ser amigo de Jesús? Pues Jesús nos dice en Juan 15 14 Vosotros sois mis amigos Si y si eres lo que yo os mando Así que hay que seguir a Jesús Y tú que estás escuchando Si todavía no conoces a este verdadero amigo Te invitamos que hagas una decisión Y de conocerlo ¿Verdad que sí? Aceptarle Sí Y escucha esta invitación Se llama Amigo 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 Tú que andas pagando sin Dios Joven a mi Cristo Mi buen Salvador Él te ama y te quiere Y te da su perdón Si tú te arrepientes De corazón Él te ama y te quiere Y te da su perdón Si tú te arrepientes De corazón El diablo te engaña Para hacerte infeliz Y mi Dios te llama Para hacerte feliz No seas tan necio Deja la maldad No ves este mundo Es curaja al llegar No seas tan necio Deja la maldad No ves este mundo Es curaja al llegar Si vienes a Cristo Encontrarás paz Y si lo rechazas El fracaso hallarás Porque sin mi Dios Tú nada serás Si aceptas a Cristo Feliz vivirás Porque sin mi Dios Tú nada serás Si aceptas a Cristo Feliz vivirás Yo te hablo de Cristo Porque Él me salvó Y todos mis vicios Él me los quitó Feliz y contento Yo alago al Señor Porque Él me ha quitado De ser pecador Feliz y contento Yo alago al Señor Porque Él me ha quitado De ser pecador Bueno, ahí quedó la invitación hermanos Esperamos que el mensaje Haga sido de bendición Y que acepten la invitación De seguir a Jesús Y les dejamos con este pensamiento ¿Qué es el propósito De las amistades que tienes hoy? ¿Qué amistades quieres que sean pasadas A tus descendientes? Acuérdense que nomás un camino hay Dios los bendiga Nomás un camino hay Para llegar hasta el cielo Él vino y murió por mí Él vino y murió por mí Él vino y murió por mí Y para llegar a Dios A Él tienes que venir Aunque busques no hallarás Así escuchamos el programa Nomás un camino hay En esta tarde Si usted necesita oración Querido hermano Hermana Usted puede llamar al teléfono 956-332-0499 956-332-0499 Si usted necesita oración Llame a ese teléfono Y las hermanas Pérez Estarán orando por su petición No le cambie Síganse